Último minuto, contigo en directo. Tenemos información del momento porque el gobierno de Perú declaró hace pocos instantes estado de emergencia en todas sus zonas fronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. Esto para incrementar el control de los ciudadanos extranjeros en ese país. Se ha aprobado un decreto supremo que declara estado de emergencia en la zona de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna, según anunció la presidenta de ese país, Dina Boluarte, en referencia a todas las regiones peruanas que tienen frontera, a las que se suma Puno también, donde ya rige este régimen de excepción debido a las protestas que se han realizado en los últimos días en la zona. Parte de lo que está pasando en la frontera precisamente de nuestro país con Perú, esta es imagen en vivo, vamos a entregarles ahora imagen en vivo, de lo que está pasando en este momento en la línea de la Concordia. En ese lugar está Estefany Carrasco para contarnos lo que está ocurriendo. Estefany, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, nos encontramos acá en la línea de la Concordia, justamente en la frontera entre Chile y Perú, donde vemos cómo están dispuestos los policías del vecino país y carpas improvisadas de extranjeros, en su mayoría venezolanos, que están tratando de poder ingresar a Perú para poder retornar a su país. Muchos de ellos nos dicen que se cuentan con los papeles, con sus carnets, con el papeleo de residencia, pero no les dan el pase para poder entrar. ¿Esto porque les piden más documentos? Muchos dicen que todos los días van cambiando las razones para no poder entrar y para poder generar una presión, porque lo único que quieren ellos es poder salir, sean dispuestos acá en la frontera. Claro, Estefany. Estamos viendo imágenes y no sé si tú nos puedes contar, la policía peruana, que se ve a tu espalda también, forma una especie de cordón y ahí se van produciendo turnos de policías para reforzar la seguridad de la frontera. Sí, acá vemos que están policías de diferentes unidades de Perú con sus armamentos, con sus escudos. En estos momentos están tranquilos porque ya se han vivido otros momentos más de tensión donde la gente que está acá ha cortado la calle. En estos momentos está todo tranquilo, pero están dispuestos para no poder dejarlos ingresar. Claro. A ver, también tenemos que contar que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha aprobado un decreto supremo que modifica el reglamento de la ley de migraciones de ese país para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse a través de una regularización. Se va a otorgar un plazo perentorio que va a ser informado por las autoridades, pero también se estaría de esa manera buscando que quienes ingresaron de manera ilegal a Perú en los últimos días puedan regularizar su situación cuanto antes. Bueno, acá las personas que están dispuestas en las fronteras no tienen mucha información. Algunos han podido conectarse a través de redes sociales y visto las noticias tanto de Chile como de Perú sobre la situación que está pasando, pero ellos lo que piden es servicios básicos, o sea, por lo menos tener un lugar donde dejar la basura, donde tomar agua. Vemos que muchas personas están caminando por la línea de la Concordia, internándose en el desierto, buscando pasos inhabilitados. ¿Y cuál es la situación? Hace poquito llegó la Ceremia de Salud. Sí. Tenemos algún problema de conexión con Stephanie, que nos estaba relatando las necesidades también que tienen los grupos que están en ese lugar. Hemos conversado en más de una oportunidad respecto de que hay demandas de los grupos que están en ese entorno respecto de los niños, de los derechos de los niños, del resguardo que debieran tener los niños también. Y a pesar de que cada vez que se ha consultado sobre este tema a las autoridades chilenas, se ha hecho hincapié en que hay mecanismos que buscan la protección de los niños que están en la frontera. Igualmente se ven familias con guaguitas, con niños muy pequeños, mujeres embarazadas en ese lugar. Tenemos algunas declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve en torno a lo que se está viviendo en la frontera norte de nuestro país con Perú. Escuchemos. Hoy día hay ciudadanos que están buscando salir de Chile y la policía peruana está impidiendo su ingreso al país de Perú y eso está generando evidentemente una situación conflictiva en el límite entre Chile y Perú. Estos ciudadanos hoy día están entre la policía peruana y la policía chilena. La policía peruana nos lo deja entrar y quedan prácticamente en la línea de la concordia. Pero esto se resuelve conversando y por tanto por eso es que ayer informó el canciller que a través de la subsecretaria de Relaciones Exteriores se estaban ayer llevando adelante conversaciones con Perú con el objeto de poder dar una salida diplomática al conflicto que ambos países están enfrentando en la frontera. Hemos acordado entregarle una propuesta a los alcaldes el lunes 15 de mayo y ser muy precisos en lo que ellos han planteado. Han planteado tres puntos muy claros. Primero, en el marco del plan Calles Sin Violencia han pedido instalar un decreto de seguridad territorial cuyo sentido es permitir que los recursos se puedan gestionar más rápido y que por lo tanto la inversión en materia de seguridad no se demore. Respecto a este punto nos hemos comprometido a iniciar el desarrollo del plan Calles Sin Violencia en las cinco regiones del norte durante el mes de mayo. Yo creo que las cancillerías son las que tienen que abordar esta materia pero en estricto rigor ellos cuando ingresaron al país ingresaron también por un paso irregular. Y claro, lo que pasa es que Perú es el que impide el ingreso a Perú. No es Chile el que no nos deje salir. Entendamos que es una ingresa de manera irregular a un país y quiere salir del mismo hay muchos que lo hacen también por pasos irregulares. Bueno, ahí está parte de las declaraciones de las autoridades. Hemos retornado también en el contacto con Estefany Carrasco que está en la frontera de nuestro país con Perú. Estefi. Así es. Buenas tardes nuevamente. Les comentaba recientemente que el día de hoy al 14 días de la situación que está pasando acá en la frontera llegaron funcionarios de la Ceremi de Salud a hacer un recorrido por este campamento improvisado que se ha realizado y han contabilizado más de 40 niños de diferentes edades en este sector. También han levantado una enfermería en el complejo Chacayuta para revisar todo tipo de situación de salud que se podría presentar y un eventual traslado hacia urgencias. Nos encontramos con una de las mujeres que está acá, Mayerin, ciudadana venezolana que nos va a comentar un poco cómo se está desarrollando esta situación acá. Bueno, la verdad esta situación acá es muy fuerte porque siento que nosotros nos... Se nos congeló el contacto en la frontera de Chile con Perú pero es importante la información que nos entrega Estefany respecto de la presencia de niños en ese lugar. Se lo habíamos consultado también en el último tiempo específicamente a las autoridades de la zona, al director del Servicio Nacional de Migraciones y él había manifestado que estaban preocupados del tema que la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, es un organismo que está presente en ese lugar para cumplir y velar precisamente por los derechos de los niños. Pero cada día llegan más familias y el tema, francamente, es muy difícil de abordar por el volumen de personas que ha llegado en el último tiempo para intentar salir de nuestro país. Ese es el principal problema y obstáculo que se está produciendo en este momento. Así que es parte de la crisis de emergencia, según lo que nos decía el alcalde de Arica también, que se vive en la zona y de la que seguimos muy pendientes. Hacemos una pausa comercial y regresamos de inmediato aquí a Contigo en Directo. ¡Gracias!